Aquellos días Cuando el amor aún no sonreía Todo era dicha, luz y alegría Que no lo voy a apretar Ese anillo te deberías quitarse Me lo voy a poner, ese ni lo preto, ni lo equilo El anillo de casado ¿Vas a tener anillo de casado? Ese anillo Porque usted lo veía que sí Te gustaba su música Murió contento, cambió Porque murió con su música, con su alegría Pero usted lo encontraba orando Usted lo encontraba por este niño Orándole al Señor Y encomendándose, y encomendando su sillo Mi familia Y lo dejó criado Y así sigo trabajando Y lo crió así Y están siempre pobres Juana no está bien porque esa gente tiene muchos años Es un descastado Juana no está bien Porque él hace falta a su vieja En ese sentido Que el asentado Y yo no sé Y yo 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 Yo Y yo ". Toda nuestra, todo vuelve a nosotras, y entonces ya la luz. Toda nuestra, 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 y, toda nuestra, toda nuestra, y, 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 Pero es que aquí está bueno. Es de esa ventana así que tú ya alcanzas a ver todo. Te dije, junta la puerta nada más. Le dijo, junta esa puerta y deja esa ventana así. Junta aquella puerta que está allá atrás y camina. Ya volvió para atrás. 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 Y él allí, allá en aquel, donde está la rica ahora. Él se escribió allá adentro y él salía todos los días para acá. Después que ya yo me hice señorita, entonces el hombre no fue que me conoció, sino que entonces se enamoró. ¿Cuánto tú tenías cuando te fuiste con él? Sí. Yo tenía dieciséis. Dieciséis, Juana, eran quince. Dieciséis años que cumplía yo ese día. ¿Cómo tú me vas a discutir a mí? No me disculpo. Eso era una cosa hecha con las reglas, ¿entiendes? Para hacer eso, formar esos amores. O sea, su mamá de él y mi papá hablaron, formaron ese compromiso. Ve, ese era un compromiso. Él venía a visitarme a mi casa. Nos sentábamos a hablar disparate en el paso. Disparate no. Hablar como era. Hablar. ¿Ves? Te laves mi chica ahí. ¡Ven! 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 Debe la Guaria, yo! ¡Ven! 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 ¡Van! ¡Ven! 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 Bueno, es lo que le gustaba bailar, claro que sí. Claro que le gustaba bailar y beber. Yo no, porque yo nunca fui gente de fiestas. Nada más me dediqué a hogar en mi casa. Así como usted me va así cocinando, ahora sí buscaba a mí todo el tiempo. Desde el muchacho. Eso era lo que pasaba. Era que no me gustaría, pero una que a mi papá no le gustaba. Que uno saliera a fiestas, no. Yo era la mayor de todos. Yo era la dueña de la casa y la dueña de todos esos otros muchachos. Pues claro, que mi mamá tuvo quince hijos igual que yo. Mi mamá sí. Cuando yo no estaba fregando, que barriendo, porque trabajando en esa casa y bregando con esos muchachos. Digo ajeno porque no eran mis, no fue yo que los alumbré. Eran mis hermanos. Luego después, cuando me casé, seguido comencé a tener. Estuve a Toño. Dóla, Tebanía, Tatico, Joaquín, Juanito, Fefa, Teresa, Amparo, Orlando, Fernando, Julito, Nelly Griseido. A mí me comenzaron esos dolorcitos por la mañana. Y Candito estaba trabajando en esa carretera, que la estaban construyendo. Cuando él vino a setear a las doce, llegando él ahí y naciendo Amparo. Cuando llega ahí al patio, que oye a la muchachita gritando. Dice, ay, ¿qué fue? Le dice la comadrona. ¿Cómo que qué fue, Candel? Una come comida más que tiene aquí. ¿Ya ves? Claro, tú sabes, porque eso es una felicidad, porque ya, desde que uno sale de eso, ya lo único que hay que buscarle mucha comida a uno ahí. Eso es una historia que cualquiera se la dice a otro, y no lo va a creer. Que yo no tenía que andar con mis hijos, pa' los doctores, y pa' allí, y pa' aquí. Yo no. No. Mis hijos crecieron ahí. Le daba una gripecita, yo les herví un té. ¿Eh? Es que le daba fiebre, cogía muchas sojas. ¿Eh? Cogía una batea, le hacía ese baño, que le echaba de pie a cabeza. Se les quitaba la fiebre. Y ahí están. Pues yo llevo a tener los hijos que Dios me dé. Porque esa es mi bendición. No me voy a hacer un remedio pa' comenzar a tener. Pues pa' no, pa' terminar de tener tampoco, no me voy a hacer remedio. No. Tuve todos mis hijos ahí. ¿Eh? Mis quince hijos, a uno por uno, y ahí están. ¿Eh? Ocho varones y siete hembras. Ya están todos grandes. Ya todos estamos viejos ya. Había muchos. Sí, claro. Porque en ese tiempo lo que estaban eran los hijos. Pero ahora hay más por medio a los nietos. Ahora hay muchos nietos. ¿Eh? Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. La hades para aquí. La hades para abajo. La hades para arriba. Mi abuelo. ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¡Ay, men!" Esos árboles, como le decía, esos árboles, mi abuelo los sembró. Como le gustaban mucho los árboles, los sembró. Es verdad. Porque los árboles son tan buenos para tener sombra. Porque si los árboles no habían sentido, nosotros habíamos estado más negros de los que nosotros estaban. Y también le quiero explicar una cosa. No puedes mochar con ese coco nuevo cuando la luna te mueva. Claro que no. Porque después el río, la playa y el mar se secan. ¿Usted ve esa brisa? Papá. Deje que nosotros lo ayudemos porque usted está muy viejo para limpiar esto solo. Es verdad. Y tiene un bracito que empiezcan. Dios perdóname, tiene una hernia. Y anda de más. Y busca disparatitos como un loquito. Como si no tiene familia. Yo lo que aprendí fue a trabajar desde muchachos en agricultura. Agricultura y bregacos con animales. Estos soles. Estos soles no es cualquiera que lo aguanta. Con un machete en la mano o una asada. Mis hijos nunca, gracias, yo le doy a mi señor Jesucristo en nuestra madre santísima. Que nunca andaban muriéndose del hambre. No, no. Aquí yo puedo gocear por donde quiera. Duro. Porque yo nunca cometí esos errores. De ponerme a robar, a meterme en un conozco, a atancar yuca o a cortar plátano. No, 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 yo lo crié atento a estos dos brazos. Lo único que le vale a una persona es la honradez. Usted me entiende. Es el honrado. Un loco que viene aquí a ver, que pasa por ahí, le dice Candé, le dice Candé a Juana. Juana, ¿quién es el hombre que va ahí? Tiene que tener hambre. Tiene que tener hambre. Viene Juana y dice, ato, llámalo. ¿Quién es el Candé? Ey, ey, venga acá. Me buscaron comida. Café, fumón. Porque esos dos viejos no hicieron nunca lo mal hecho para darnos un plato de comida a nosotros. Nunca. Ni mi mamá, ni mi papá tampoco. Yo le agradezco mucho a ese viejo. Trabajaba mucho. Porque yo sé que ahí se mató, pues claro. ¿Mato es lo que? No, es la realidad. Se mató mucho. Sí, nos dan la mantención porque nosotros no trabajamos. Mira, Nelly me manda, Fernando, Orlando. Cada uno me trae a su fuerza. Tú ves, pues no son ricos ninguno. Porque lo que está para uno es una buena moza. Ay, sí. Mi hija buena moza. Y usted levanta a escoba. ¿Me pareció a usted, no? Sí, mi mamá. Que te bendiga. Ay, sí. Oye, dice que no te pare... Dice que tú te parecías a ella, mire. El que no me puede dar mucho, me da poco. El que no me puede traer cuarto, me trae una mano de guineo. Que me trae una mano de plátano. O me trae una yuca. Todo se agradece. Sí, ellos siempre han tenido esa esperanza de hacerme una casa de blog. Pero yo les digo a ellos que ya yo me siento bien con mi casita de madera. Que ellos están más joven que yo. Que apiren ellos a tener la de ellos. Mucha gente... Ay, que ustedes están teniendo tantos muchachos. Ay, que para esos estudios es mentira. O sea, el niño cuando se quiere educar para un oficio, una profesión, se educa él mismo. Date cuenta de eso, porque eso camina con el apuro que usted tenga. Hay muchachos que lo ponen desde chiquito a la escuela y nunca aprenden. ¿Eh? Lo ponen en una escuela de cualquier cosa y no aprenden. Y sin embargo, lo vi aquí, yo no he tenido que llevarlo a los padres. Pues mira, Joan. Joan, ¿cuándo lo llevan a una escuela de música? Aparte, aprendió desde chiquito. Ah, ah, yeah, yeah, mami, sé que tú no vas a volver. Ah, ah, yeah, yeah, mami, tú no vas a volver. Toda la vida, bailar. Me gusta la música demasiado. Que por eso es que esos muchachos míos, algunos han salido. Músicos, eso viene de la sangre. Y adentro. La mamá de la es. Oye, la mamá de la es. El que tú tienes, mami. Es la mamandela, es la mamandela, es la mamandela, es la mamandela. Una vez estábamos y nunca estábamos en el pan de agro. Y estaba yo, el Caribe. Me dice, dice, mire Cande. Este no es el trabajo mío, me dijo. Yo nací en la bachata, yo a mí nadie me enseñó a tocar, yo aquí en el patio, aquí con los viejos, aquí y con los hermanos míos más grandes. Las guiras eran los guayos de Yo Guayaco. La maraca, la hacían de esa pica pica, de esa pica pica. Hicieron su música de la tica. Eso es de clía, de darle brillo, de la pintura que le tienen. Así era que yo hacía mi guitarra, para yo aprender. Mi guitarrita de lata. ¿Dónde están los muchachos? Porque a veces hay un grupo de muchachos cuando uno no lo necesita, están ellos que le pisan los pies a uno. Ah, pero usted va a cantar esas cosas ahí. No, que yo voy a poner a los muchachos a tocar como nosotros tocábamos antes. Ya está hecho. Cuando yo empecé a tocar, a querer aprender a tocar así, como ellos. Mi música. Yo sé que eso es de la sangre, tú sabes. Música. 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 Vamos a seguir jugando, venga. Anthony, venga. Música. Música. Corre. ¡Venga! 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 ...que traje a la estrella... ...que sirve la Madre Santa María Santísima. Y nos echa su santísima bendición ...deje la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...albredirnos del Dios. No, 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 no. No, 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 no. Pues si oye bien lo que le voy a decir. Oigan lo que le voy a decir. Oigan lo que voy a decir. Voy a hablar, pero no me interrumpan. Espérese mamá, déjeme decirle. Que me espere, no, usted es la que se va a esperar. Usted no va a hablar más que disparar. ¿Ustedes saben en qué consisten? La vergüenza. ¿Eh? Ustedes no les da vergüenza si hay gente de fuera para ustedes ponerse desmartillados en su casa. Eso se hace por la vergüenza, ¿eh? El que no tiene vergüenza, ¿qué hace? Comete sus errores. Yo siempre, yo le, yo, eh, lo cuento que mamá me dejaba y yo lo cogí. Yo voy a hablar ahora. ¿Ustedes saben en qué consisten de la mamá? Yo ya cogí el chojo para ti sola. Yo robaba. Eh mamá. Eso es malo. Eso, eh, ahí es que le estoy diciendo. Ahí es que viene a caer la vergüenza. Y Rubete robaba también. ¿Qué muchacho es ese hablando de disparate ahí? Mamá, yo, mi niña, aguanta, aguanta la muñeca. Deja, estoy hablando con él. Que eso es bueno lo que tú dijiste. Espérate, espérate. Yo no estoy diciendo que es bueno. Espérate, espérate. Pero ya yo aprendí una lección ya. ¿Eh? Ya yo aprendí una lección. Ya aprendió de que uno no coge lo ajeno. Ya, aprendí. Ni a una gallina, ni a un pollo, le cogí nunca a mi mamá. Yo no. Yo. Claro. Cuando yo quería beber romo, yo agarraba, yo agarraba de lo mío. De lo mío. Porque a mí siempre me ha gustado tener lo mío. Tú era nueva. Criaba mi puerco, mi puerco, mi vaquita. Bueno, yo no lo estoy diciendo a un solo. Yo le estoy diciendo a todos los que tengan sus problemas. Que no pueden. Espérate, espérate, una pregunta. ¿Me entiendes? Mamá, una pregunta. A mí no me gusta que si yo eso ahí me lo comen. Eso me quilla a mí. En su casa. No, tienen que pedir. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted no se deja ver? El que quiera verme, no más tiene que ir a la cocina allá. Ah, usted tiene que salir de esta cocina. Ahí es que yo, hijo. ¿Cómo son los plátanos? A siete. Los vineos a cuatro por diez. Está mucho jugo de los vineos. Déjame ver. Usted pesa muchísimo. Hola, ¿cómo está mi comadre? Bueno, aquí mirando a ver si yo... Algonizo un cardito por la mañana. A mí me pucase lo bien bonito, dame un permiso. Yo a veces no busco los bonitos, yo busco lo que... Sí, porque a veces en las bonituras hay peligro. Yo creo en los feos como yo. No es verdad que sí, porque a veces los feos tenemos una... Los bonitos tienen problemas. Los feos tienen sazón. Eso es. Nada. Pero mire ese, cuánto pesa. Nada más son dos o tres, mucho. Pero yo no, que yo tengo mucha gente. Ese tiene que ponerlo solo, ese. Este es otra compra mía, a ver. ¿Cómo cuñado? Alcander, usted está ansioso, pero yo... No es tuyo, yo no es tuyo, yo no. Desde muchacho yo me bebía mi café. Cuando vivíamos allá, que mi papá tenía una propiedad de cacao y papel. Ay, señor, ay, Dios. Yo no lo empaco ya de tiempo a traves. Nosotros vivíamos en los cómodos. En mi casa había hasta ingenio, no le caña. Un ingenio que molían... Nosotros vivíamos como cobre, nosotros nos quedábamos como ricos. Que mi papá sembraba muchas cañas. Sembraba, mi papá sembraba cañas nada más para eso. Y nosotros nos quedábamos cómodamente. Que Tujillo vino a cogerle la tierra a uno. ¿Entiendes? La riqueza de cada quien. Que yo miro para ahí, me da hasta pena. También que uno vivía. Eso es cuestión de hambre, ¿no, señor? No. Porque mi papá era un hombre agricultor. Y un hombre serio. A él le gusta mucho darle mente a tantas cosas. Pero eso no se puede. El pasado se deja atrás. No le doy mente a eso. Y ya lo que se perdió, se perdió. ¿Qué voy a dar? Mira. ¡Quita! ¡Quita! No sé si tú te vas a comer. Esperando que son así, ¿no? La cosa es que se está muriendo ella. Así como usted me ve arrastrado. Pero nosotros, mi papá y mi mamá, mi familia, no era así. Eran gente de posesión. ¿Entiendes? De mucha tierra. De mucha tierra. De mucho. De ganancia de vaca. Vino Trujillo. Y acabó. Acabado. Acabado. Con la propiedad. En la casa que tenía mi papá, ahí. Y ahí para acá. Él cogía, pero no quería que nosotros cogieran. Al ladrón le daba chance una sola vez. Una sola vez o dos. A la tres eran vencidas. A la tres. Lo mataban. Y hay mucha gente que creen que porque tengan dinero, millones, pueden tener los millones de México. Y cuando Dios hizo, dijo, pa' allá va, pa' allá va, y los millones no le saben a nada, no lo van a salvar. No, no es de juego, no. No es de juego, no. Yo es como digo, yo lo que quiero estar vivo. Vivo aunque esté flaco, como dicen. Como se dice. Vivo aunque sea flaco. Yo quiero como que se vayan pa' afuera. Váyanse pa' allá, pa' la mata, mago. Está bien. Vámonos, Lelie. Espérame. ¿Tiene aire? No te vayas. 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 Pero yo estoy hablando con quien fue que yo hablé. Con ustedes, no fue que yo les dije. Yo hablé con ustedes. Que se vayan pa' afuera. Bueno. Ay, bien. Se embulla. Yo no estoy hablando de bulla. Yo no estoy hablando de bulla. Yo no estoy hablando de... Me voy a ir pa' afuera. Elio. 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 A mí me gusta que estemos conformes. Conforme. La paz. Entre todos. Yo le digo a ellos que ellos están en la escuelita de Menos. Conformidad. Conformidad. O sea una persona... Que sea conforme a lo que Dios le dé. A lo que Dios manda. ¿Quieres? Sí. Yo venden más. Tú come mucho, Yeli. Come así. Así. Ajá. ¿Y Angie? Ajá. No. No. Eso es lo que me pasó a mí. Eso también. También. Yo andé. Sí. Pritual. No. 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 Si. Es un cacedor blanco, porque el casa es madera. Porque Juanito se muda para allá, Marito, Nelly de Nueva York. Y yo quiero que usted vea su cocentro. Tiene su cama nueva, su gaveteros que le mandan nuevos. Tiene sus zapatillas nuevas. Tiene sus zapatillas nuevas. Tiene tacos nuevos. Tiene muchos cintillos, mucha farda, mucha ropa. Cuando usted nace, nace en cuero. Entonces cuando usted se muere, así mismo se va. Dios no va con la ambición, porque esas son engurrias, cosas materiales. Esos son unos materiales artificiales, el artificio. Dios no va con el artificio. Es un link. Él es lo que nos está haciendo. Él es donde nos arriba. Él es donde son losل Ин 떡os. Él es donde se Jama Con Grammé. Es lo que lleva. Dice Agustín, abbiamo Americans numa Cage. A la hora que Dios diga que llueva, yo lo que sé es que el agua es vida, el nacer se evita, pero el morir no, usted evita el nacer, porque ya hay muchas cosas para no tener hijos, pero para morirse, eso si no se evita, todo el mundo vamos para allá. Usted tiene mucha vida, mamá, usted... No, eso nada más lo sabe, Dios. Usted todavía tiene que conocer mis hijos. Ah, los nietos, los hijos tuyos. Y usted también, Candé. Usted todavía tiene... Usted además conoce los nietos y los nietos, pero los tataranietos usted no los conoce. Usted lo tiene que conocer. Van a ser americanos. Yo voy a vivir a Yerio a Yerio para que salgan a América, para que no hablan español. No, por eso no es necesario que... La verdad, Candé. Pero tú no tienes. No. Ok. Mira, yo no tengo por qué decir que no, yo tengo que condenar lo mío. Yo no me robo a lo mío mismo, ¿eh? Tú tienes. Pues tenga. Porque ese viejo es que pudiendo hay que 10 pesos. Y que 5 pesos es un peso. Usted tiene que saberlo, pero no es un niño de 5 años que tiene que pedirle. No es un danno, pero no es un día de día. No vas a ir aquí. Oye, oye, oye. A dañar la cama, esa porquería. Oye, que va way. ¿Qué quiere, Candé? No te van así, a no en ese canto. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.